Usted sabe que parece que a la oposición y a las transnacionales de la comunicación, yo soy una persona que revisa mucho las redes sociales, les molestó la visita del presidente Nicolás Maduro a Egipto, a la COP27. Y empezaron con una campaña que ya viene alrededor de dos o tres meses, se mantuvo en años, pero ahora están recrudeciendo otra vez, con el tema del arco minero del Orinoco. Hay gente que dice que ahí se está cometiendo un ecocidio, que hay una contaminación de los suelos. ¿Cuál es su respuesta, ministro, a esa afirmación que hacen algunos, bueno, pseudo líderes o personajes de la derecha? Mira, yo doy la respuesta dentro de los parámetros que me corresponde, que es el parámetro ambiental. Esto, el arco minero del Orinoco es una política soberana del Estado venezolano de desarrollar de manera integral un área, un área del Estado venezolano que hay que aclarar que no es un área protegida. El arco minero del Orinoco se encuentra ubicado entre el Parque Nacional Caura y el Parque Nacional Canaima. Es el área que circunda estos dos parques. Para aclararlo, porque me corresponde aclarar eso, y siempre lo hemos aclarado, y lo hemos aclarado en los distintos informes que hemos enviado, sobre todo a la UNESCO, que es la protectora del patrimonio mundial canaima. Nosotros, como Ministerio de Ecosocialismo, nos encargamos de dar los permisos consecuentes para la explotación soberana, aurífera, o de cualquier otro material metálico o no metálico que se encuentre en el sitio, como en de rector, siguiendo los parámetros establecidos en la ley. ¿Hay deforestación? Yo no he ido, yo se lo pregunto a usted que es el ministro. Probablemente, si hay una zona donde va a haber alguna explotación... Si usted me dice probable, puede que sí, como puede que no. Porque, claro. Hay respuestas de son sencillas, sí o no. No, pero es que yo te digo probablemente, porque yo tampoco conozco todas las zonas, y te digo probablemente en unos sitios haya, pero en otros sitios no necesariamente hay cobertura boscosa. Entonces, yo no te puedo decir que hay deforestación, no, no, no hay cobertura boscosa, pero te digo el probablemente, el probablemente... Pero debería conocerlo, ¿ah? Bueno... ¿Usted es el ministro o qué? Claro, pero... ¿Es como que yo le diga que yo soy el gobernador del estado de la Guaira y no conozca toda la Guaira? No, no lo conozco, pero yo no tengo competencia... Son 85.000 hectáreas. Pero yo no tengo competencia sobre... Pero es tu parque, tú eres caraqueño, deberías conocerlo, ¿no? Es diferente a una... Es diferente a una jurisdicción ministerial como la suya. Pero, por eso te digo, es un parque de... Yo soy periodista, yo le podría decir que yo conozco el BTV y el Canal 8, todo a sus partes. Cada rincón. Cada rincón. Cada rincón. La última poceta. Sí, la mujer que no la conoce. Es la única porque no puede entrar. Porque no puede entrar. Sí, debería conocerlo. Claro, pero hay zonas que son inaccesibles, como te he dicho, del parque de Tarima Tapilapecó. Hay zonas que todavía no son accesibles. Hay zonas... Pero si hay deforestación debe ser accesible. Yo te podría decir que el arco minero... Pueden deforestar algo que no sea accesible. Yo no te puedo decirle el porcentaje de áreas que están siendo estudiadas. Porque acuérdate que así como las reservas petroleras, que se presumía antes que llegara el comandante Chávez, que había una cantidad de reservas petroleras en el arco... en la faja petrolífera, tuvo que venir una empresa y decir, mira, de verdad, estas son las reservas propadas. Más de 360 mil millones de barriles de petróleo. Igualmente pasa en el arco. En el arco hay una cantidad de materiales y... de material precioso o de minerales... Eso es importantísimo. Claro, pero se están haciendo los estudios de línea base. Y ahí está mi respuesta para ti. Se están haciendo los estudios de línea base. Y allí el Ministerio de Cosocialismo es el garante de dar todas las respuestas técnicas. O sea, tú no vas a venir a hacer una explotación dentro del arco minero sin un estudio de impacto ambiental, porque eso lo establece el artículo 128 de la Constitución. ¿Qué es más importante el ambiente que la economía? ¿Para usted? No, obviamente no. Tú no eres el ministro. Pero si me lo dices fuera de la cartera, ¿qué me dirías? Tampoco, porque toda mi vida me he dedicado a esto y he estudiado para esto. Y se supone que estamos en este momento para garantizar que las condiciones ambientales prevalezcan sobre las condiciones económicas. Sin eso sea... Sin que eso prive el desarrollo económico que tienen los derechos los pueblos. Es decir, que lo que se ha hecho en el arco minero de Aroninoco en ningún momento se ha violentado la Pachamama. Es que hasta ahora no hablemos de Pachamama, hablemos del derecho soberano, del desarrollo del pueblo. Porque ahí estamos en el... ¿Estás cayendo en el discurso de la COP? No, yo no, yo se lo estoy preguntando. No, no, te digo que estás cayendo en el mismo discurso que me puede decir Biden. ¿Sabes por qué? Porque Biden dice que nosotros no tenemos derecho, que China no tiene derecho a sacar carbón, que India no tiene derecho a desarrollar su pueblo explotando carbón. ¿Por qué? Porque no, porque está dañando la Pachamama. Pero ellos hace 200 años desarrollaron su economía norteamericana y desarrollaron todo el imperio a punta de la explotación del carbón y de la destrucción ambiental. Entonces, hay que ver desde qué foco se miran los discursos. Y hay que tener cuidado con eso, porque uno termina repitiendo los esquemas de la... Eso yo no podría decírtelo, porque eso lo establece el Ministerio de Minería Ecológica. ¿Ves? Hay minería ilegal. Hay minería ilegal. Dentro del arco minero no puede haber minería ilegal, porque la minería... Dentro del arco minero es el único sitio de Venezuela donde está permitida la minería. O sea, no hay minería ilegal dentro del arco minero. Eso no existe.